En la tercera ocasión el juicio oral y público en contra de Edwin Joel Acevedo Cruz, conocido como Sardina, realizado en los juzgados de Granada, fue suspendido. A este señor se le acusa que junto a otro sujeto que se mantiene prófugo de la justicia, supuestamente privaron de la vida de un impacto de bala a Maynor Eraiz y Chávez Cortés de 24 años, hecho ocurrido el año pasado en el mes de julio, en una fiesta en la comunidad Ojo de Agua de Nandaime. Ante esta acción, familiares del hoy fallecido y quien dejó una niña recién nacida en la orfandad, han mostrado su inconformidad, ya que la suspensión de los juicios se dan porque varios de los testigos claves no se presentan, incluyendo a un ex policía que en su momento llevó el caso. Nosotros como familiares de víctimas lo que pedimos es justicia, ya que por tercera ocasión han suspendido lo que es este juicio. Primeramente nos dijeron que el investigador se vía, ya que le dieron bajada de sonrosa, por esa razón nos suspendieron el primero. El segundo juicio, estamos a la vez y ni siquiera nos habían dicho el porqué, y pues el día de hoy podrían ver que hicieron falta algunos testigos claves. El juicio para el presunto homicida fue reprogramado para este 28 de marzo, y la familia de la víctima espera que se haga justicia, asimismo que se capture al otro sujeto que anda prófugo. Le digo a Wilber Marín, si me estás viendo Wilber, recordá que del castigo del hombre te puedes escapar, pero de la justicia divina jamás podrás olvidarte. Por esa razón está a tiempo de entregarte las autoridades correspondientes, o tu castigo será peor. Con imágenes de Javier Cárdenas, Víctor Ticay, Acción 10.